Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos un día más con todos ustedes. Aquí estamos, en el magazine de las tardes, después de la sobremesa, entre el cafelito, la pastita y esas cosas que ustedes están haciendo, como siempre digo, en sus quehaceres, como dirían en Portugal, cotidianos. Yo estoy muy contento de volver a estar una tarde más, porque hoy vamos a presentarles, y de verdad espero que se queden un ratico al menos con nosotros, y si queda casi la hora, estarán mucho mejor secciones diferentes, donde vamos a disfrutar. Y además vamos a hablar de cosas nuestras, de cosas de toda la península, porque aunque este programa lo vean en Castellón, Alicante y Valencia, los cuales siempre mando al principio del programa un abrazo muy fuerte, en este programa pasan también cosas que podíamos trasladar a toda España, como es el caso del otro programa que tenemos de Quique Show. Y aprovecho para decirles, como les estoy diciendo hoy a principio de semana, que el sábado volveremos a tener a las 20.30 una nueva entrega. Estamos todos listos, y lo primero que vamos a hacer es empezar a sentarme así, como hago algo como un walker para atrás, y dar la bienvenida a un señor que tengo aquí, fíjense, Raúl Rubio, que está aquí con nosotros. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Encantadísimo. ¿Cómo va eso? De maravilla. No nos conocíamos, ¿no? No, pero encantadísimo de haberte conocido. Ah, muy bien. Y que sea eso el inicio de una amistad. Hombre, por favor, hasta dentro de 10 minutos lo que quieras, ¿eh? Es broma, es broma. Raúl, desde el Cordium, Valencia, tengo aquí un trabajo, te pusiste en contacto con nosotros, nos pareció un mensaje muy bonito, y que me gustaría que compartieras con toda la gente, porque aparte llevas esta indumentaria por nuestra Valencia, ¿no? Es que las fallas son tan importantes entre nosotros, ¿te gustan? Soy fallero. ¿De dónde? ¿De qué fallas? San Vicente Ampariturbi. Pues un abrazo, ¿no?, para esta falla, que tenemos que ir un día a cenar, ya está, cenar es todo aquí. Sí, ahora, en total, de aquí seis meses ya estamos en fallas, porque yo en Navidad digo, felices fallas, y ya estamos ahí. Sí, sí, pero eres de los de bajar, de los de implicarte en la falla, de los de, hay que poner el césped, hay que quitar la valla, hay que hacer, o tú eres de los de, venga, vengo a cenar, ¿eh?, que te dejo venir, ¿eh?, eres de esos, te hemos visto, amigos, subir en la cuota, ¿eh?, si no pasa absolutamente nada. Bueno, voy a presentar a una compañera que tengo aquí colaboradora, que se llama Raquel. Hola, Raquel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me voy a acomodar un poquito, ¿cómo va la vida en general? Muy bien. Madre mía, ¿tú eres fallera también? Yo era fallera, este año probablemente me vuelva a apuntar a alguna falla. ¿Pero eras como él, de los de bajar un ratito? Pues he tenido épocas, he tenido épocas de ser de casa al 100%, después obligaciones familiares ya te derivan a solamente bajar a cenar, pero bueno, no. Bueno, una pregunta personalmente, ¿te has tintado el pelo así, estás muy guapa? Es por marearte un poco, así de semana en semana. Me marea un día y el otro día viene con el pelo azul, no lo sé. Mi suegra se lo tintaba azul, ahora se lo ha vuelto a tintar así color granate, pero azul. Vamos a hablar de tu suegra. Dice, yo quiero ser la posé. ¿Cómo se llama tu suegra? Carmen. Carmen, un beso para todas las Carmenes, ¿eh? Nes, yo también conozco alguna. Bueno, ¿qué pasa con esto, querido? Que nos vienes a presentar el homenaje al gran Vicente Ramírez, que yo tuve la gran suerte de conocer y de compartir muchas cosas con él, ahora te cuento, pero cuéntame tú. Pues nada, fui con la falla a la preselección del sector, ahí en la torre, y estaba él y yo canté el himno, pero salí con pantalón corto porque me dijeron, sal, me daba vergüenza total. Y como yo hablaré en Valenciano, su sobrina me dijo, María Dolores, digo, a tú las canciones de Montillo te quedarían B. Y total, que después del paso del tiempo pude contactar con ella, y había fallecido Vicente, y me pasó los pelibas. Y antes de la pandemia grabé casi todos los temas de él, y luego de la pandemia terminé el disco. Mira, yo con Vicente compartí como 10 años de radio, donde él hacía un programa, yo lo hacía antes. Luego al revés, compartimos amistad, compartimos momentos. Yo a Vicente lo, bueno, yo creo que nunca se acaba de dejar de querer a las personas que quieres, de verdad. Yo lo quería mucho y se nos fue, se nos fue en un momento donde los seres humanos nos pensamos que estamos aquí para siempre, y tenemos que vivir el día a día. Él supo vivir bien la vida, que yo lo conocí. Hombre, yo tanto, tanto no. Pero vas a hacer un homenaje que es muy bonito a una persona tan importante de nuestra tierra valenciana. Yo pienso que el que más canciones ha dedicado a las fallas y todo ha sido él. Fíjalo, ahí lo tienes, ahí es cuando un poquito lo conociste, ¿no? Ah, mira, sí. Vicente Ramírez, qué fenómeno. Eso, no sé, me parece que fue en la Sala Canal. Sí, de la cual él era propietario y donde hacía tantísimos espectáculos. Porque él, ¿sabes qué es una de las cosas más importantes, aparte de otras muchas que tenía? Que apostaba por la cultura, apostaba por el show, apostaba por dar oportunidades a la gente. Y estoy convencido de que estará encantadísimo desde allá donde nos vea de que estés aquí hoy. Sí, supongo yo, porque le dije yo, fui a entregarle el CD a su tía, a su sobrina, perdón, y abrió el CD, la portada y todo, y se emocionó al ver la foto de él. Digo, ay, mira lo que bonito está ese tío. La única foto que tengo de él, y entonces digo, pues la tengo que poner. Me pedía el cuerpo hacer este CD. Muy bien. ¿Tú te dedicas a cantar, te dedicas a otras cosas? Bueno, tengo mi trabajo, pero también me dedico a hacer bolos y tal. Muy bien, sí que te pueden contratar, ¿no? Después de esta actuación... Y tú vienes de mi manager personal también, ¿no? Si quieres. Negociaremos el partido. Más trabajo para mí, yo ya, de manager, ya me estás dedicando a trabajar. Raquel sería mejor manager, también te lo digo, ¿eh? Bueno, ya, sí, yo he sido de manager, sí. Sí, Raquel, ¿ves? ¿Ves? Y al final las cosas pasan. Escúchame, que no. Traerme un boli y un contrato, por favor, rápidamente. Sí puede ser. Bueno, ¿qué nos vas a cantar hoy, amigo? Bueno, desde el Cor de un Valencià, que es letra y música de Ana Mar Vila y José Miguel, su marido. Bueno, yo te he visto mínimamente, pero me ha sobrado. Llevamos unos cuantos años ya y vemos a la gente que tiene lo que tiene que tener para cantar y para demostrar ese arte. Y a mí me ha gustado mucho. Yo sé que a los telespectadores que nos están viendo en toda la comunidad les va a gustar y les va a tocar algo que han escuchado infinitas veces, en cuando vas a las fallas o cuando estás por ahí. Eso espero, aunque la parte más tierna para mí es la segunda del CD. ¿Cuál es? ¿Segunda del CD? Dedicado más a Valencia. A Valencia, sí. A Bachimo y todo eso. La entrada a la Murta, Amparito Roca, qué maravilla. Es que hay la... El fallero. La mayoría de las canciones yo se las escuché a Pastoret y digo, pues las tengo que grabar a mi estilo, porque Pastoret la de Chimo y todo eso no tiene letra, y Amparito Roca. Y buscando por internet, en YouTube lo vi y me saqué la letra y digo, pues voy a cantarla. Pues vamos a cantar, ¿qué te parece? Que estamos de buen rollito. ¿Me haces el coro tú? Yo te hago el coro, el loro, el moro, todo te lo hago. ¿Tienes un micrófono por ahí? Sí, sí, sí. Te levantas y te posicionas y eres tan amable, y los compañeros te ponen la música y nosotros disfrutamos de tu arte. Vamos allá en este homenaje al maestro, don Vicente Ramírez. Adelante, venga. Mare de los desamparados, yo te voy cantar y cante, per ser tú la més bonica, desde el cor de un valencián. Ferte un pentinal y a sars, que te arribi hasta la mar, de la flor de un taronger, que en l'horta vaig replegar. Pero avui que m'escoltes, esta pena que tinc, el teu fill ve a plorarte y los teus peus que he rendit, desde que una fallera desfilanta al teu man y se acabi a resarte y te ves a la mar. De esa casa a la vergen, de la plaza al mercat, estic loco per ella, y la espía me va, pero eso te cante, mare. Mare de los desamparados, yo te voy cantar y cante, per ser tú la más bonica, desde el cor de un valencián. Mare de los desamparados, yo te voy cantar y cante, per ser tú la más bonica, de la flor de un taronger, que en l'horta vaig replegar. Mare de los desamparados, yo te voy cantar y cante, per ser tú la más bonica, de la flor de un taronger, que en l'horta de un taronger. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!